Oye a ti mi amor, báilalo, báilalo Y siente mi cumbia perucha Baila mi ritmo, siente mi estilo Un número X Y su grupo Versátil De que te quejas mujer, de que te quejas Si sabes quien soy Por que te quejas amor Por que te quejas No te arrepientas Borracho y mujeriego así soy De que te quejas y así me buscas tu Cholero y chichero así soy De que te quejas Si yo soy el buen cumplidor Oye mi amor O cambies O te cambios Déjame quejarme Ja 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 ¿Por qué te quejas? Si sabes quién soy ¿Por qué te quejas, amor? ¿Por qué te quejas? No te arrepientas Borracho y mujeriego, así soy ¿Por qué te quejas? Si así me buscas tú Cholero y chinchero, así soy ¿Por qué te quejas? Si yo soy buen cumplidor Borracho y mujeriego, así soy ¿Por qué te quejas? Si así me buscas tú Cholero y chinchero, así soy ¿Por qué te quejas? Si yo soy buen cumplidor ¿Por qué te quejas? No te arrepientas A ver, Peralta Siente mi cumbia, siente mi cumbia Pensate ¿Por qué te quejas? Si yo soy buen cumplidor ¿Por qué te quejas? Si yo soy buen cumplidor